La Red de Información por el Aborto Seguro, Rías, es una organización de mujeres, para mujeres, que viene desde 2011 brindando orientación en materia de salud sexual y reproductiva en Venezuela. Se encuentran realizando un ciclo de talleres que denominan la Ruta por la Salud Sexual y Reproductiva Responsable y Placentera. Iris Rodríguez, integrante de esta organización, nos comenta. Estamos desarrollando una Ruta por la Salud Sexual y Reproductiva Responsable y Placentera. Localizadas en varios territorios, en Caracas, en San Agustín, en Miranda, por Petare. Y en Mérida hemos localizado algunos territorios, como es la Comuna Paso de Bolívar. Y aquí en La Azulita estamos implementando la donación de 30 divos. Estamos ahorita en la comunidad Caño Guayabo, municipio de Andrés Bello, del estado de Mérida. Represento al Comité de Salud de este Consejo Comunal y soy en el enlace con la Red de Información para el Aborto Seguro para darles talleres a las chicas que han decidido colocarse el aparato, té de cobre. Y básicamente la función que hemos cumplido es brindarles información en el tema de salud sexual y reproductiva, la sexualidad. Al principio la receptividad fue difícil, pues había muchos mitos con respecto a la colocación del aparato y había mucho rechazo. Después de dos, tres talleres que hemos dado, la receptividad ha sido mayor, con interés para informarse, para venir a los talleres. Y bueno, esperamos seguir brindando apoyo a esta comunidad y a todas las que podamos. Estoy aquí porque estaba interesado, o sea, se me hacía muy interesante el tema de la educación sexual. Quería cuidarme, quería probar otro método anticonceptivo, que es el DIU, que aquí nos dieron un taller, nos enseñaron cómo colocárnoslo, que no es un alto riesgo, que es casi 100% seguro. Nos enseñaron cómo era nuestro útero por dentro, en qué parte iba el dispositivo. El objetivo principal de esta ruta es que las mujeres puedan acceder a información segura sobre cómo planificar sus vidas, sobre la decisión responsable y autónoma sobre sus cuerpos, y que puedan decidir la cantidad de hijos que desean tener o no desean tener. Se les ha hablado sobre el aborto, cómo informarse o tener mejor información sobre esto y evitar complicaciones. Llegaron a quedar embarazadas y no están preparadas para ser madres, pues que busquen ayuda profesional, que las busquen a ustedes, es como una mano amiga, pues como una línea abierta a esas mujeres que están desesperadas en cualquier tipo de situación así. Las mujeres han podido construir una ruta responsable sobre lo que hay que hacer, la búsqueda de la información segura, la decisión sobre poder interrumpir su embarazo, decidir de forma voluntaria lo que se debe hacer con su cuerpo. Hoy finalizamos el tercer taller formativo con las mujeres, entregando los 30 dios a las compañeras, con el compromiso de que sigan chequeándose, de que sigan accediendo a información segura, y que puedan planificar su sexualidad, que puedan planificar sus vidas, y que esto permita disminuir en el país parte de los problemas de salud pública que genera la desinformación sobre la planificación familiar.